Hola a todos, un gusto saludarlos. Y en esta oportunidad queremos expresar nuestro deseo de felicidades a nuestros amigos del conjunto San Fernando, que están cumpliendo 30 años de carrera ininterrumpida. Los hijos de los barrios no quisimos estar ausentes. Tomasito, que les habla Néstor. Y les vamos a brindar una canción. En homenaje a estos amigos, deseándoles muchas felicidades al conjunto San Fernando. Tu mensaje llegó esta mañana. Qué tremenda emoción cuando leía. Me di cuenta que al fin has comprendido que distante los dos, esto no es vida. Al leerlo en tu y que habrá regreso y empecé a imaginar felices días impregnado en el néctar de tus besos en un mundo de amor y de armonía. Florecerá el amor cuando tú vuelvas restañando el dolor de las heridas restañando el dolor de las heridas a los vientos diré a los vientos diré una y mil veces de que a ti te amaré toda la vida muchas felicidades abrazos amén. Amén. Amén.